Derringer Powery, esto en un sector de Guanaja, a los hondureños se le vincula en acciones de narcotráfico. Escuchemos. Los especiales de la Policía Nacional capturaron esta mañana al ciudadano hondureño Michael Derringer Powery Wood, en un sector de Guanaja, Isla de la Bahía. Dos, la detención obedece a una orden de captura emitida el 12 de marzo del 2021 por el juzgado de extradición de primera instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia con fines de extradición. Tres, el gobierno de Estados Unidos de América solicita la extradición de Powery Wood, ya que se le presentaron tres cargos relacionados a narcotráfico en una corte del Distrito Este del Estado de Texas. Cuatro, los cargos son por conspiración, fabricación, posesión y distribución de 5 kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenga una cantidad detectable de cocaína con la intención de importarla ilegalmente a Estados Unidos de América. Cinco, a las catorce horas de este día, el ciudadano capturado será presentado ante la Honorable Corte Suprema de Justicia para que se le continúe el proceso legal correspondiente que, de acuerdo a la ley, se establece. Dirección de Comunicaciones Estratégicas, el Objetado Francisco Morazán, 7 de agosto del año 2022. Dirección de Comunicaciones Estratégicas, el gobierno de Estados Unidos de América.